Hoy ya lo puso pues... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, estamos aquí, relajados con la gente calinita, esperando... haciendo olvido de la despedida de Antonio Tarceo Mora Estamos aquí con mi... ¡Lina en pantalla! Estamos aquí con mi... ¡Lina robando cámara! Relajados aquí escuchando puro Real Miga de Junior Jane, y aquí Lina que está caminando, que quiere meterse en cada imagen. Quiero saludar a toda la gente de aquí de Tura. Quien es aquí de Buenaventura? Quiero saludar a toda la gente de Tura que me hacía falta, como amigos que tengo en el Facebook. Bye bye. Nos vemos otro día. Nos vemos otro día. Bueno, quiero saludar a alguna gente importante. A la gente, a la gente. Bueno, aquí saludo a mi primo, a mi primo El Cholo que lo quiero mucho, que recolchamos, que se alegamos algunas veces. A Steven Banzana, al Gay Tony, y a mi primo Steven. Steven, el hombre que está como. El Cangri. Ese es el Cangri. Y a que más saludo? A que más saludo? El Cangri tiene que pasar cuando se batean y se sabe. El Pingüis? No, no, no. Bueno, ya. Aquí. Jimmy Salcedo. A Jimmy Salcedo, a Jorge, a Jorge, a José Mosquera, que juega la varona, que juega conmigo de la Selección Buenaventura. Y esta es la corte que? Yocer también. Esta es la corte que tenemos en cuenta. Carlos Rojas. Mucha gente. Mujeres sobre todo. Bueno, pues. Bye. Real niggas. Tell our game.